Desde familiares de Nido y Desaparecido Rosario, juntamente con todas las organizaciones, lo que defendemos es fundamentalmente el Estado de Derecho. Y creemos que bajo el manifiesto reclamo de una necesidad salarial que ya ha sido resuelta, no entendemos por qué no se desarma, no se desarticula este pedido, porque en realidad lo que ocurre es que hay un trasfondo detrás que genera un clima desestabilizador que puede tener como resultado volver a épocas muy terribles de nuestro país y que creemos que la gente que está acá dice que ya aprendimos bastante. Es un momento bastante complejo y que nos llena bastante de incertidumbre. Esperemos que todo termine, digamos, bien. Sí, pero que tenemos que estar en estado de alerta y movilización, no nos cabe ninguna duda. No nos preocupa mayormente el reclamo salarial, que en todo caso es algo que el Gobierno Nacional atendió inmediatamente. Lo que nos generó mucha incertidumbre es que una vez resuelto el problema salarial, una vez que se definió una vuelta atrás, ¿no es cierto?, en el decreto que había sido mal aplicado por las jerarquías de la Prefectura y de la Gendarmería, siguió de alguna manera y siguió con el fogoneo, creemos nosotros, de algunos medios de comunicación que parecían estar convocando a esa situación. Que eso es lo que nos preocupa hoy en la Argentina, por lo menos de acá hasta diciembre, en lo que tiene que ver con la democracia en la Argentina. Que aparezca Aldo Rico, que aparezca Cecilia Pando, que aparezca Cosme B. Carvarela, que son seres oscuros, ¿no es cierto?, que poco tienen que ver con esta etapa de nuestra vida democrática. No nos preocupa mayormente, sí, que algún sector de la dirigencia política no haya sabido condenar a tiempo ni haya tenido los reflejos para condenar esta situación o por lo menos para plantear la aceptación de los reclamos legítimos en lo que tenga que ver con los salarios, como puede ser cualquier otro y cualquier otro sector, pero sí ponerlo en freno en lo que tiene que ver con los intentos de desestabilizar la democracia.